30 grados, poquito se está calentando el peso del motor Dale pues un tema para que usted siga bailando la música de Río Huasteca Bienvenidos, buenas noches, continuamos Un poquito le corrió, dejando llamar María Salomé Pa' que le tocara, un poquito le corrió Yo contestado, porque le toqué, yo he trao, trao María Salomé, yo contestado, porque le toqué, yo he trao, trao María Salomé María Salomé, yo contestado, porque le toqué, yo he trao, trao María Salomé, yo contestado, porque le toqué, yo he trao, trao María Salomé Vamos a llamar, voy a Salomé, pa' que le tocara, un poquito le corrió Vamos a llamar, voy a Salomé, pa' que le tocara, un poquito le corrió Yo contestado, porque le toqué, yo he trao, trao María Salomé, yo contestado, porque le toqué, yo he trao, trao María Salomé ¿Por qué le toqué, yo he trao, trao, trao María Salomé, yo contestado, porque le toqué, yo he trao, trao María Salomé Bueno, va, y cuando sea, pero no me te quedo, caballero Aquí está, lo que te cuesta Llegó el sabor Y como dice A ver, queremos ver a toda la racita bailando Y échale Vaya para toda mi gente que nos acompaña en los parámetros de Hidalgo Un saludito Y échale, Francisco ¿Por qué? Creo que el sabor Que me de verdad no es Que me de verdad no es Que me de verdad no es Voy a ver los amigos de Los Totates que nos acompañan Un saludo A los amigos de San Antonio Y esto es Río El Guateca El nivel de la suya Y el celebramiento Para no las chicas guapas que esta noche nos acompañan Les enviamos un saludo Allá para nuestro amigo de La Culebra Que se encuentra Navarra ¡Suscríbete al canal! ambiente